Es popular la frase que reza, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Sin embargo, para la historia que conoceremos a continuación, sería prudente inventar un nuevo refrán que diga, si no puedes con tu enemigo, pues destruyelo. Y esto mismo es lo que hicieron los aliados con uno de los jerarcas nazis más influyentes y emblemáticos de la historia. En el año 1941, el teniente general Reinhard Heydrich, artífice de la popular solución final, fue enviado a la ciudad de Praga para establecer orden e implementar un mayor rigor. Con el paso del tiempo, Heydrich cumplió a la perfección con las expectativas que lo llevaron a su cargo y hasta recibió el apodo de el carnicero de Praga. Alertados por la situación, los aliados idearon un plan al que llamaron Operación Antropoide, que tenía como objetivo asesinar al flamante Reich Protector, quien se estaba ganando la simpatía de la población checa. Es así como pusieron en marcha un plan que, con algunos trágicos imprevistos, tuvo un desenlace fatal. Entonces, ¿quién fue Reinhard Heydrich y en qué consistió la misión que buscaba acabar con su vida? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la impresionante Operación Antropoide y el día que los aliados planearon el asesinato del futuro sucesor de Hitler. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡prepárate para viajar en el tiempo! Corría el año 1941 y el comandante de las SS, Heinrich Himmler, comenzaba a manifestar serias dudas acerca del desempeño de Konstantin von Neurath, líder de zona que estaba encargado de manejar los silos de la ciudad de Praga, Checoslovaquia. En el último tiempo había comenzado a ser observado con cierto recelo debido a su excesiva condescendencia con la población local que, ante su falta de severidad, permitió la ejecución de atentados y huelgas por parte de la resistencia. Por este motivo fue que el 27 de septiembre del mismo año, Himmler desplazó de su puesto a von Neurath y en su lugar quien asumió fue Reinhard Heydrich. Heydrich fue uno de los ideólogos y artífices de lo que se conoce como Solución Final, el asesinato masivo de millones de judíos. Con solo 38 años, llegó a dirigir la prestigiosa Oficina Central de Seguridad del Reich. A su vez, era tan respetado por sus superiores que fue considerado por Adolf Hitler como su futuro sucesor. Lo cierto es que, al llegar a Checoslovaquia e instalado en el Castillo de Praga, Heydrich no dudó en cumplir con la tarea que se le encomendó y comenzó a aplicar su rigor de manera contundente. Ni bien asumió el cargo, tomó la decisión de detener al primer ministro y al ministro de tráfico. Posteriormente, instauró una ley marcial que establecía ciertas normas cuyo incumplimiento implicaba la muerte. Solo en los primeros tres meses, asesinó a 550 personas y envió a otros miles a campos de concentración. Por otro lado, aumentó los beneficios laborales e hizo creer a la sociedad que, desde su llegada, la ciudad estaba en una mejor situación económica. En síntesis, su gestión fue bien recibida por la población checa y hasta se estableció cierta simpatía hacia el nazismo. Sin embargo, había un sector que no comulgaba con las ideas de Heydrich. Es por eso que, a modo de señal de fidelidad hacia los aliados, Edvard Venech, presidente checo exiliado en Reino Unido, aceptó un plan ideado por Winston Churchill, primer ministro británico. El operativo consistía en asesinar a Heydrich y que su muerte desencadenara una brutal represalia por parte de los nazis. Con la venganza consumada, podrían mostrar a los habitantes checos de lo que eran capaces los alemanes y así incitarlos a apoyar a la resistencia. El 28 de diciembre de 1941 se dio inicio a la operación Antropoide, que buscaba acabar con la vida de Reinhard Heydrich. El operativo comenzó con los sargentos checos Jan Kavisch y Josef Gapchik, que junto a comandos británicos y checos cayeron en paracaídas en una localidad cercana a Praga. Una vez ubicados, se dedicaron a estudiar minuciosamente los movimientos de Heydrich. Durante su investigación descubrieron que siempre utilizaba la misma ruta para trasladarse con su automóvil desde el Castillo de Praga hacia sus oficinas. A su vez notaron que en un sector de la carretera había una curva cerrada que obligaba al chofer a disminuir la velocidad. Por ese motivo fue que decidieron que en ese punto lanzarían el ataque. Luego de varios meses de estudiar su comportamiento, la mañana del 27 de mayo de 1942 sería el día en el que se llevaría a cabo el asesinato de Heydrich. En los minutos previos al ataque, Jan Kubisch esperaba con una granada antitanque número 73 modificada. Josef Gapchik disponía de un subfusil Sten y un tercer integrante llamado Josef Balchik se encontraba en posición de guardia para realizar señales. Al acercarse las 10 de la mañana, horario en el que el Reich Protector solía llegar a la curva, los comandos de la resistencia se asombraron ya que, sorpresivamente, su víctima todavía no había llegado. Varios minutos después, resignados y a punto de abandonar la misión, descubrieron que el coche estaba llegando y para su sorpresa lo hacía sin escolta alguna. Al llegar a la curva, el Mercedes-Benz TIP 320 cabriolet que transportaba a Heydrich redujo la velocidad y Gapchik empuñó su Sten, pero este se atascó, lo que le causó un ataque de nervios. Cuando el carnicero de Praga intentó sacar su pistola Lager, Gapchik, sumamente asustado, echó a correr. Fue en ese momento que Kubisch, más calmo que su compañero, arrojó su granada, que cayó al costado de la rueda trasera derecha del automóvil. En ese momento, el chofer de Heydrich bajó del carro con un revólver en su mano y cuando se disponía a perseguir a Kubisch, la granada explotó e hizo estallar la puerta trasera derecha del coche, cuyas esquirlas se clavaron en la espalda de Heydrich, que, si bien logró reincorporarse e intentó atacar a sus agresores, luego cayó al piso debilitado por sus heridas. El chofer consiguió alcanzar a Kubisch, pero este logró dispararle por sorpresa, dejándolo malherido, para luego tomar una bicicleta y escapar. Mismo camino tomaron el resto de los comandos checos, quienes también huyeron. Heydrich fue encontrado por una vecina de la zona y posteriormente llevado a un hospital, pero al poco tiempo falleció. Luego del operativo, las tropas SS intentaron dar con el paradero de los agresores y ofrecieron 100.000 coronas checas a quienes revelaran su escondite. Luego de más de dos semanas, Karel Churda, uno de los comandos checos, confesó cuál era el paradero en el que se encontraban sus camaradas, con la intención de ser absuelto. El 18 de junio de 1942, las tropas nazis llegaron a la iglesia de los santos Cirilo y Metodio, lugar en el cual se refugiaban los integrantes de la resistencia y lograron matar a Kubitsch. Los comandos restantes se suicidaron para no ser atrapados por el enemigo. Por su parte, Karel Churda fue recompensado con un alto botín, pero acabó siendo ejecutado en la posguerra por delito de traición. Finalmente, la operación aliada fue exitosa y no solo lograron asesinar a Heydrich, sino que poco tiempo después, la Wehrmacht lanzó las represalias anticipadas por Churchill y destruyó por completo las poblaciones de las localidades de Lidice y Lejaki. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte ¿Crees que la operación antropoide fue exitosa o la muerte de sus ejecutores la convierte en un fracaso? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!